Les habla Gustavo Álvarez García Sábal, esta es mi crónica número 823 y hoy es 16 de febrero del año 2024. Está titulada Se oscurece el panorama. Cuando levantamos las voces en contra de la bendita reforma tributaria de Petro y José Antonio Campo, los oídos estaban sordos y los congresistas que representan a los contratistas se unieron en bloque para apoyar ese esperpento. Las cifras del PIB conocidas ayer demuestran muy a las claras que si el país apenas creció en el 2023 solo el 0.6% es porque esa reforma tributaria frenó el crecimiento en Colombia. Eran ayer tan negras las nubes que estaban oscureciendo el panorama que la fenomenal metida de pata del gobernante de haberle metido la mano al presupuesto aprobado usando un procedimiento vergajo y dejando departamentos y obras que se están construyendo sin soporte financiero, lo que los obligó a sacar ayer mismo un decreto de hierros, reconociendo el error y corrigiéndolo. Sin embargo, hasta ahora, para ayudar a oscurecer el panorama, nada que encuentran la fórmula para recuperar los miles de miles de millones que se pagaron de más en la nómina estatal por error del ministerio que maneja Borilla. Por lo uno y por lo otro ya se fueron las funcionarias que manejaban el presupuesto de la nación. Pero como el mal ejemplo cunde, es decir, como las equivocaciones así causen daño se disquearreglan presentando excusas, el alcalde Fico resultó con que había nombrado a un inculto como secretario de Cultura y a estas horas no han escogido ni director de la Biblioteca Pública piloto que maneja la red de bibliotecas de Medellín y tampoco a quien le corresponde revivir la desmantelada fiesta del libro que el anterior alcalde suicidó. Y, como para que no se disipe la oscuridad, hemos sabido que la fragilidad ecológica de Gorgona les importó un comino y que a la brava construirán la base militar e instalarán el radar con plata de nosotros, no de los gringos, como habían pregonado. Y que los carros tanques para llevar el agua a la Guajira en acción mancomunada con los grandes cacaos, siguen parqueados esperando quien los maneje y les digan dónde está el agua. Muchas gracias.